Hola a todos, soy Focumero, esto es Focumero Gaming, estamos aquí un día más en Juego de Tronos para mandarle Warband y bueno, continuamos con nuestra apertura de negocios, sabéis, tenemos uno en Case y el objetivo de abrir otro en Valle Oscuro aparte también queremos, bueno, conseguir un barco y aparte meter más compañeros para aumentar el límite de soldados de soldados que ya veis que está en 77, no está nada mal, y bueno, los compañeros lo que tienen es que cada uno le damos un estandarte como el que tengo yo, y esto aumenta el liderazgo y la táctica de combate que no es algo que se stackee, creo, no se stackea, no, Valle es el que más puntos tiene, que es 5 no es como liderazgo que sí que stackea y cada uno aporta su gran manera al grupo, así que a más compañeros más estandarte y si hay más estandarte, más tropas llevaremos en fin, lo importante no solamente llevar tropas, sino también mejorar, así que no tenemos tropas de calidad de poco sirve tener tropas así que, bueno, vamos a seguir con nuestra ronda de negocios tenemos tropas que mejorar, todo esto, occidentales, Valle también mejora Valle que fijaos todo lo que aporta al grupo, fijaos todo lo que aporta chavales Otea, Explora, Exploración también es de único personaje Vale, vale la pena que no desaparezca del grupo, esta tía es la salvaje la que metimos al equipo y nos quitó, creo que fueron unos 3100 de venados, bastantes vale, saqueo, rastreo, creo que todo esto que metes de inteligencia, luego la seduceríamos más adelante pero déjame ver tus realidades, creo que todo eso come inteligencia, fijaos tío, todo esto y bueno, liderazgo también tiene esta, ahora entiendo por qué tenemos tanto límite de tropas fijaos, nivel 6, es una burrada, vale, táctico, inteligencia, agilidad, a ver, a ver, a ver esto es agilidad de exploración y esto es, recondición, inteligencia y esto es fuerza esto es de líder, esto a mi no se me, no me beneficio de esto deloteo sí, que bueno, que vale, ahí está y el rastreo está a nivel 7 para que esté a nivel 8 me hace falta que esté esto 8 por 3, 24, es decir, que no aumentaría el límite en teoría, ¿no? no aumenta el límite para meter ahí puntos vale pues táctica, a ver es que está, está sobre mejorada, eh, la tipa esta táctica tampoco podría mejorar, quiero decir, si esto llevo al 15, ¿no? para que mejore tendría que estar, hay que contar que un punto viene extra por el estándar así que estar 5 para poder meter el siguiente punto táctica me hace falta llevar la agilidad 10 y... ah, no miento, tengo que llevar la inteligencia 18 estas dos son de inteligencia vale, algo más de inteligencia, eloteo ok pues quizás convenga llevarla esta a inteligencia pero hasta 18, no más, eh en 18, mejorar táctica, porque rastreo no podría mejorar táctica y mejorar quizás también el oteo y además, si metemos aquí un punto de inteligencia, teníamos aquí un punto extra para aplicar aquí, que lo aplicaríamos en golpes seguramente también tiene potencia de lanzamiento es un poco bruta la tipa esta, eh vale, me sobra un punto en escudo vale y... puedes lanzar objetos, a ver qué objetos tienes tú de equipo te puse un hacha y te puse una lanza de jabalí quizás armas o arrojadizas es lo que te conviene tener en cuanto vea una buena oferta compraré para esta mujer eso sí, el estandarte, si se lo quito como nos quedamos de límite de tropa, es 72 sigue estando bien, eh, pero vamos a meterlo a 77 como estaba pues es que no me gusta que utilicen el estandarte en combate y tienden a utilizarlo a pesar de que tienen espadas y... bueno, y lanzas que es bastante más... bueno, es bastante... mejor utilizar esas armas en combate estandarte a fin de cuentas es únicamente lo que creo que lo lleven para aumentar el límite de tropas pero es muy inútil tienen muy poca velocidad de golpe tropas serían más felices si les proporcionase más entretenimiento me hace falta un bufón también en el grupo quizás hacerme falta... por cierto, quería reclutar tropas pero no estoy pasándome por las aldeas forzosamente no voy a meter a nadie y otra cosa es que voy a dejar de hacer misiones de caza recompensas no me... no me conviene si quiero... bueno, poder reclutar en las aldeas vale, los prisioneros que tienes trabajando en la mina de sal o de oro me dan 260 y perdemos reputación bueno... 30... ahí está... y nos vamos luego más adelante cuando tengamos una economía un poquito mejor reclutaremos nobles de... de las ciudades son más caros pero bueno, son mejores también 30... vale, vamos a aguas dulces esto está siendo saqueado imagino que por los lannisters y aquí el dominio con los lannisters dando guerra en esta zona vale es una trampa y no tengo escudo, genial no, 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 no cago en la leche quería matar a uno aprovechando a distancia vaya vaya, creo que lo puedo hacer si no me rodean si no me rodean lo hago no hay arquero parece no sé, ese arquero ya estaría jodido hay otro hay otro vale menos mal que tenemos este arma no, 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 ahora que voy a sacar la ballista venís malditos a ver quién viene quién viene estoy en un golpe o a dos no puedo dejar que me rodee mierda es que lo he ejecutado fatal esto lo nuestro arma es que tiene bastante alcance no vaya creo que ahora si estamos a un golpe ya eh mierda es que lo he ejecutado fatal esto podía antes acudir a buscaros cuando se dan cuenta de que no regresáis y os quedan mal herido es que lo he ejecutado mal chavales si tenía que haber si hubiese matado a uno con la ballesta habría acabado con los otros dos pero es que claro, tener el estandarte el arma ha ido rotando, rotando, rotando y el estandarte es que es un grado en el culo vamos a por la posada afortunadamente únicamente nos quitan dinero no nos quitan nada del equipo ni del caballo tampoco caballo hubiese estado bien haberlo tenido ahí recluta ribereño para adentro y el lavernero únicamente me dará mis hines de de caza recompensas imagino hola Lord Jonas Brecken cerca del seto de piedra he estado preguntando por alguien que necesite trabajo no obstante también interese hablar con él tal vez haya otros trabajos claro, los señores y maestros de cofradillas a menudo lo típico vamos nada interesante vale, comerciamos con la gente local vaya inicio episodio vale, hierro cuantos tenemos tres, cuatro vale, serían vender seis en cada ciudad más o menos esto como es la capital venderemos un poco más y piedras tenemos dos, tres pues dos y tres para vender no hay más, vale pues ya está el resto a la otra ciudad aquí sal no hay por ahora vale, armas uff, que buena hacha, ¿no? no puedo ni llevarla buen espadón también un espadón no me vendría mal para combatir igual así en en modo infantería lo que pasa es que bueno que te quitas o si es que me quite esto el estandarte vale, ahí vamos a ver las masas rajadizas para la salvaje pero aquí parece que no hay la tiene también un escudo para combatir en estos casos juraría que tenía escudo pero no se ve que no sí, sí que tenía escudo al principio sería algo que me cubría contra los los arqueros enemigos se ve que lo vendí en algún momento de de la campaña en fin, vamos a la otra a la otra ciudad de esta tierra ¿qué es esta de aquí? buen abasto ¿quién está saqueando esto? el dominio bueno el dominio se va a cargar a a los azules bueno y los Lannisters se están recuperando Harrenhal ha caído por el y la ha pillado el norte uala espérate y el norte está en guerra con los Greyjoy vale, mis heridas están curadas genial y de hecho los Greyjoy están siendo asediados me imagino que por el norte por los Lannister uy, por los Stark quiero decir vale, vamos a la posada a ver si hay tropas que reclutar toros de Myr busquéis al Señor de la Luz entonces me encontraréis una prueba de guía, soy toros of Myr o la de Myr que trepó por la muralla de Pai con una espada flameante este me habéis salado vosotros, ¿no? y fue el primer hombre en abrir una brecha matando a los hombres de hierro por docenas podría ser un guerrero como vos soy bueno en pelearme cualquiera que haya peleado conmigo en un torneo puede deciroslo mientras sea sacerdote del Rolor sé que lo estoy diciendo mal casi seguro mi amor por los vicios de la bebida las mujeres en una buena pelea me asegura de que nunca tenga demasiado éxito en esa ocupación sin embargo aún rezo y pronuncio los hechizos de sanación que me enseñaron este es el healer que me habéis recomendado toros lo que pasa es que creo recordar que me costaba 9k casi cosa que aún no tengo mepa va a ir a capturar Grego Kligain por Eda Star antes de que fuera ejecutado por traición atrapado detrás de las líneas enemigas ha ayudado a fundar la hermandad sin estandarte con Varic Dondarrion que son aquí los cazahombres del Flores tratando de proteger al pueblo llano de los estragos de la guerra vale y que pasa con Gregor todavía vaga por las tierras de los ríos haciendo lo que le place que es la montaña ¿no? de hecho estuvimos en su ejército eso no es de mi incumbencia que pase con el buen edad de estar sin cabeza así que supongo que me queda vivir como un forajido llevando justicia a aquellos que piensan que están por encima de ella o uniéndose a alguien como vos para hacerle del mundo un lugar mejor eso ya lo veremos a lo mejor soy soy la leyenda esa que dice que vendrá un rey que traerá el mal al mundo sin embargo os advierto que no aprecéis a los débiles o indefensos y valoro la vida de vuestros hombres y aunque pueda resucitar a algunos de nuestros muertos con el último beso las llamas de la vida se consumen y nunca volverán a ser lo mismo vale ¿y cuánto quieres? no lo he visto siquiera es que no me dice ni lo que debe el tío dice que es una cuenta grande pero ya está ahí se queda no vaya a ser que me asuste Meldred compañeros gatos fuerte dúmulo y el otro en alto jardín vale ninguno que acerca creo recordar son los compañeros que iniciamos con los que iniciamos la serie y que cuando perdimos la batalla se fueron del grupo interesaría recuperarlos en fin vamos a vender aquí el resto de cosas yo diría que son 9k los que este me va a pedir pero no estoy seguro bueno si si son 9k ahora mismo me lo podría permitir bueno quizás me pide incluso más vamos a intentar hablar con él que creo que ahora me va a mandar a hacer puñetas es la tercera vez Grendal se ha ido se ha ido no ha llegado este que es diferente Zoros ah no quiero hablar conmigo evidentemente Grendal lo siento pero no puedo vale pues no quiero hablar conmigo Zoros voy a esperar un tiempo un día para curar heridas y volvemos a hablar con él creo que una ruta más de comercio y ya me dará para la cervecería de Valle Oscuro a ver si sigue estando en la posada y a ver si puedo pagar por su compañía vale aquí está no puedo hablar ahora vale pagado fuera de cobertura y este es un campesino que es lo que pasa buen señor vale vamos a ayudar a vuestra aldea salvarla de los bandidos eh allí había más gente no que reclutar ahí está si para adentro vale hay que salvar una aldea de unos bandidos perseguir al hielo del alto esto esto ya estaba hecha ¿no? que no sé es de que ciudad de que ciudad era ese tabernero no tengo ni idea ahora mismo vale la aldea la aldea era buen mercado buen mercado que está aquí al lado ahí está pues está justo aquí al lado tropas que mejorar sí cuatro y yo también puedo mejorar vale espérate tengo una cicatriz pero si me está cuando heridas constantemente que dices loco en fin vale instrucción tenemos tenemos tres bien es importante que tengamos aquí puntos y donde podría mejorar tengo un montón de cosas invertidas cabalhagar saqueo forrajeo tenés a una que sea de grupo pero que se pueda stackear quizás es que no sé tenemos un montón de habilidades compradas o tácticas por el estandarte al igual que este también da un punto del estandarte maestría de armas tampoco estaría mal tener más maestría para tener más límites de mejora o que las armas mejoren más rápidamente en su uso táctico es que no sé dónde meter el punto y aquí es que múltiplo de tres la carisma vale voy a estar decidido el siguiente múltiplo de tres será la fuerza imagino que también hace falta fuerza para llevar mejor equipo pero hasta entonces vamos a aumentar la maestría de armas diría yo porque patch finding esto es personal aunque sea de grupo no se stackea como la instrucción en el resto de mods o como se stackea aquí lo que es el liderazgo instruir tampoco se stackea por lo que veo así que lo que yo aplique de instrucción es lo que lo que aprenden en el resto no es una vida que pueda sumar el resto de compañeros vaya por dios sin embargo el liderazgo sí que se stackea es decir si esta tiene dos este tiene tres y yo tengo tres más al final son ocho puntos en total bueno pues diferente punto de vista en esta serie vale vamos a a liberar la aldea 35 bandidos contra 70 hombres nuestros que no van a salir todos pero bueno los que salgan ah están ahí espérate he hablado equivocado vale puedo saltar por el ponte estoy viendo que que va a ser jodido avanzar aquí vale le he dado ese ojito ojito ya están ahí a ver si puedo tener alguna cabeza vale bien intenta reventar las cabezas que vea otra otra son mejor que nosotros eh esto lo perdemos puedo saltar vale vamos a ir para atrás necesito más virotes esto está perdido vaya mierda el combate en el ponte vale está perdido porque voy a querer más que nada eh eh arqueros una herida menuda fecha nos han lanzado no? tenemos una herida pero que hostia nos han pegado no? vale misión fracasada no está mal para empezar el la semana digamos nada en verdad no hemos empezado la semana con este episodio pero es que el combate ha sido ha sido tan cerrado que es que era complicado matar a ella hasta que no he empezado a ver cabezas enemigas no he podido aprovecharlo y bueno y ese final con esa no sé si ha sido ballesta lanza o lo que sea que me ha reventado de un golpe pero de un golpe la madre que los parió si voy al castillo habrá aquí un maestro que me curia por lo menos no me quitan nada no me dejan sin grupo pero está siendo bastante complicada la campaña eh no obstante se puede poco a poco se puede ir ganando fuerza digamos ya tenemos hecho un comercio queremos hacer tres más no es imposible pero es que es muy tedioso eh en cuanto bajas un poco la guardia o dejas de hacer las cosas bien el juego te castiga no es como quizás overhaul en alguna facción como los enanos o o los orcos de mordor que si la cagas el juego medio que te te perdona y te da otra oportunidad aquí no aquí como la lies te castiga y fuertemente fijaos ya tengo una herida y lo que no sé es que tenía ya una cicatriz hecha no sé no sé cuándo me la habré hecho porque constantemente cuando tengo alguna herida grave trato de curármela para evitar eso que tal cicatrices que me que me que me que me fastidien aquí la puntuación fijaos esta herida me ha quitado un punto en carisma precisamente herida que me hagan herida que te voy a curar o si no esto nunca mejorará y por tanto el grupo será bastante mediocre porque es a fin de cuentas lo que vamos a invertir en el grupo y bueno nuestra fuerza para llevar equipo equipo mejor más pesado en cualquier caso chavales como siempre digo si os ha gustado la vez comentáis suscribíos y lo dejamos por aquí hasta el próximo episodio chao